¿Cómo puede un binomio a la presidencia en las elecciones del 2017 ganar en primera vuelta? Tu voto ayudará a que un binomio se declare ganador en una sola vuelta si es que, como estipula el artículo 161 de la ley electoral, al contar los votos totales, un binomio obtiene al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en segundo lugar. Es decir, si en una elección con 100 votos, por ejemplo, 20 son nulos, 40 del candidato A, 30 del candidato B y 10 del candidato C, se dejará de lado los 20 votos nulos y blancos y contará solo a 80 votos como el universo total de votos válidos. En ese caso, los 80 votos constituirán el nuevo 100% de la votación. Entonces, los 40 votos del candidato A que equivalían solo al 40% de la votación total, cuando el número de votos eran 100, pasaría a valer el 50% de los votos válidos y ya llevarían una ventaja del 10% a los 30 votos del candidato B, con lo cual el candidato A ganaría la presidencia en una sola vuelta.